Bueno, nosotros sostenemos que esta atribución privativa del nivel central del Estado, la definición de la fecha en particular del Censo de Población y Vivienda, es una atribución privativa del nivel central del Estado y para nosotros es suficiente la emisión del Decreto Supremo. Ahora entiendo que hay varios proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, tanto en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y bueno, ya va a ser atribución de la Asamblea poder discutir todos esos proyectos y bueno, veremos cuál es la conclusión de todo ese análisis de esos proyectos de ley.